Muy buenas, doble aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo episodio para Dark Souls y bueno, vamos a darle ya a Anor Londo al Anor Londo, mucho cuidado eh vale, a ver, podemos ir por ahí, pero por ahí de momento no podemos ir ya tiene un... nunca me había fijado, hay una estatua de smoke vale, el cofre de la derecha vale, tiene como titanita o algo así que nos podría ayudar mucho tiene titanita centellante no sé, vamos a intentarlo o qué, te vamos a coger ¡Corre! a ver, vamos a intentar hacernos los de uno en uno porque es que si no además esto es meter en los hostias como panes eh vale, que no me venga ese vale, si me acerco así solo uno por favor tú, ven ven, ven de uno en uno, por favor ahí está estuve viniendo, no te preocupes no me dejes marcarlo no me dejes marcarlo ahora sí ahí me ha dado ahí me ha dado vale, ahí está hostia, hostia, me ha vuelto a dar vaya, qué cosas vale, nos vamos, nos vamos tranquilo, tranquilo, no te preocupes sí, sí, ven aquí a campo abierto no te vayas a la hostia ah, mierda, ahí está el escudo aquí le tenemos que dar ¡pam! pues no tiene mucha vida la verdad que no hostias, menos mal pero si mueren de dos hostias, ¿qué me estás contando? vale, esto no es un mímico ¿veis? titanita titilante y esto sí es un mímico así que ¡pam! vale, ahí está yo creo que lo podemos matar antes de que se active ¡sé! ¿qué me das, amigo? a la barda de cristal tengo entendido que la barda es un arma bastante buena pero es de estresa, ¿verdad? hostias, mete que flipas, ¿no? 242 a nivel 1 ya no es 286 pesa 8 este pesa 6 hombre tiene una pinta que cuidado, ¿eh? wow un segundito vamos a probarla contra este a ver sí que es verdad que le hace menos daño vale pues tiene un buen ataque, ¿eh? así con pinche y todo y ahora esto hostia bueno, si me quieres dejar de de dar de hostias, amigo a ver llega bastante lejos la verdad ¡pam! a ver no está nada mal la lanza esta, ¿eh? pero debería ver con qué se mejora porque parece una arma bastante poderosa en el momento vamos a dejarnos la espada pero la lanza podría ser una muy buena opción, ¿eh? para combates en los que la espada sea demasiado pesada eso sí conseguimos mejorarla por supuesto vámonos ah, no, eh aquí no es chicos aquí hay una puerta amarilla cerrada ¿vale? no cerrada como en Elden Ring, ¿no? que hemos jugado hace nada cerrada qué gracia esto soy por Dios vale vamos a ir al ascensor ahora mucho cuidado porque aquí se vienen los peligros verdaderos aquí es donde se va a sufrir de verdad a Norlondo no sé cuánto me cuesta mejorar vale, a ver tenemos que bajar mucho cuidado porque aquí nos pueden reventar de lo lindo precisamente esa gárgola de ahí ya ves ya ves ya ves fuera mueren de cuatro golpes son estúpidas son estúpidas escudo de gárgola no va a ser mejor que el mío ni de coña yo os digo yo mira tiene la misma estética y tiene uno más de peso pero tiene muchísima más estabilidad me parece sí es que ¿dónde lo pone esto? sí estabilidad 56 ¿no? no duración tiene más duración me mola mucho más el mío ¿no? es que ¿qué cojones? mucho más además ¿vale? vámonos sí porque por ahí nos caemos no es que ir por aquí vale cuidadito este sitio es puñetero ¿eh? aquí si te puede ir la cámara un poquito ¿ves? cuando pasas a través de las pilares ¿ves? es que es la dificultad o sea un fallo es la dificultad madre mía vale a ver amiguitos tú primero ¿no? pues pam ¿quién más? tú pero me tiras cuchillitos ¿no? vale pues pam hostias pam que tampoco es que sean muy duros pero joden que flipas vale a ver nos ponemos el escudo y cuidado porque esta zona esta zona va a estar va a estar fea va a estar fea a ver ahí estamos no lo deberíamos de jugar demasiado cuidado porque estos ya nos pueden empezar a tirar cositas vale ya hemos cortado la tontería vale un lugar menos vámonos por aquí y mucho cuidado porque esto es que esta zona siempre me causa un fastidio terrible ahí está los toques ¡ah! ya me ha tocado pero bueno ha compensado ¿no? casi que sí a ver línea recta vamos vamos pam y pam venga ¡ay! que me ha movido me ha movido su cadáver ¿vale? ya está baja 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 y tranquilos oh Dios mío que uff vale hemos pasado uno de los peores momentos pero tranquilos porque todavía quedan momentos horribles no os preocupéis horribles momentos de mucha tensión bueno vamos a mover la palanca tengo entendido que hay un lugar en el que hay una gracia deberíamos de pegar otra vuelta ¿vale? es buena idea antes de irnos hostia la gárgola ¡ah! oh my god ¿nos tiramos sobre ella? no ah que le hemos cortado la cola vale corre 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 ¿dónde ha ido? sigue arriba vale vale me convendría matarla antes de irme porque la gárgola una vez muerta ya no aparece más y además le he pegado dos golpes bien lindos gárgoleta what ahí está madre mía es que me lo ha puesto fácil me lo ha puesto muy fácil llamo de gárgola creo que el llamo de gárgola llamo de gárgola es mola a ver si 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 y pesa lo mismo y tiene 15 15 15 15 y mucha duración madre mía me pongo llamo de gárgola pero ya por supuesto de hecho no tenemos nada mejor que esto ¿no? vale vale no, es por si acaso porque coño que ya nos van tocando cositas mucho mejores en el castillo conseguiremos la armadura de caballero plateado y esa sí que va a dar mucho la pena ahí tenemos la hoguera let's go bueno, primero cogemos el objeto si ya nos olvidamos de él a ver ¿qué es lo que me das? anillo pre-homogénito del sol y cuidado porque mirad esto ¿ves este lugar? es brutal, tío este es el jefe final pero cuando era bueno a ver, anillos ¿qué llevamos de anillos? es que ese anillo es una puta mierda o sea, comparado con lo que llevo chicos o sea, ni yo no o sea, me gustaría curiosear a ver qué es a meter los milagros ¿veis? este es mucho de de magos y tal y la verdad que ahora voy un poco a hostias voy a hostias vale, nos metemos ahí una buena hostia tenemos buenas almas ¿eh? aunque de momento debería hacer solo un pico pam 400 pero nos llega creo que no hay 154 pues mira con una más ya sí que nos sobra es que me gasto lo mínimo posible es para ir acumulando también creo que es la mejor idea de aquí el piquito ese el pico que te dejas puede ser el cambio entre la vida y la muerte vale subimos a nivel 66 cuidado que casi casi nada nos queda ya para 70 que es un buen número yo creo que la fuerza es muy importante el aguante el aguante para poder llevar una buena armadura y aquí llevamos una gran espada y llevamos una buena armadura y poder hacer un rol interesante porque ahora de momento como estamos de peso con esta armadura que llevamos equipada 30 de 129 oye oye que no está nada mal ¿eh? tenemos fast roll y bueno obviamente no corremos al máximo porque cuando vas a 0 es diferente cuando vas bueno cuando vas a menos de 10 creo que había una cifra así que es diferente pero pero como vamos ahora nos podemos pasar perfectamente el juego con esta velocidad por eso es lo que quiero que ponerme en armadura y no notar para nada para nada para nada el cambio de peso eso sí necesitamos también subir en la fuerza más adelante no esto ah vale es por ahí ese es el otro lado ¿veis? que habíamos ido por esas columnas que antes no podíamos acceder pero ahora sí vale aquí viene la parte quizá más complicada hasta ahora depende porque esas gárgolas tío son unas hijas de perra unas perras de hijas también bueno espera vamos a hacer así pam y pam pam vale vente tú amigo de uno o no por favor y con buena letra pam hostias ¿cómo? bueno mientras no venga el otro lo tenemos más o menos vale vale toma ahora vienes tú pues ahí yo ay uff vale estamos dentro de él ay me tenía que dar el cabrón hola hola bueno es que en verdad si te mete con eso estás arreglado vale esto está cerrado me parece supongo que sí tiene una pinta que flipas y se ha cerrado ok vale eso también creo que la única manera de abrirlos es por aquí mucho cuidado chicos porque aquí aparecen las amigas del amigo las amigas del amigo a ver de cuántas mueren ah putasa vete para tu casa hombre vale mueren de dos pero pero es que pegan de mucho más lejos que los otros tío tiene como una especie de alabarda o algo así vente vente tranquila y los tiran como una especie de rayos ¿veis? pam curate y ahora mucho huevo porque está esta de aquí wow venga es que lo malo es que las tira hacia detrás y luego bueno bien y luego no podemos pegarle pero guay guay hace empuje también a ver eh te he esquivado las cosas como son no vamos a hacer injusto tampoco vale hostia me están quitando un montón de vida y yo no quiero eso yo no quiero eso aquí van a salir cargolitas me ir sus no primera muerte venga otra vez desde aquí y alza el puente tú alza el puente venga ni no ni no ni no ni no ni no ni no antes había matado a todos los enemigos y ahora ¿qué? ¿qué hago? mierda de puta tío pasar bien largo los caballeros qué putada las malditas gárgolas estas que te tiran tío oh dios porque luego viene la parte más difícil encima ¿sabes? que es la parte de los arqueros los caballeros de arqueros de Anor Londo madre mía vale vale tengo que darle una vueltecita vamos esto no se hace así esto no se hace así yo les enseño cómo pueden vivir esto no se hace así esto no se hace así estoy en un sueño y no puedo dormir esto no bueno ¿qué? vale a ver ¿cómo lo hacemos? a ver tampoco es que tuviera muchas almas yo creo que iría a la de las gárgolas directo y ahí ya podrías acceder más tarde la verdad no es ir a después no es un poco antes de Austin y Smoke solo un poquito antes wow adiós amigo estás tú súper poderoso vale a ver el pimiento tiri tiri un guerrero graciosillo famosito extrovertido y todos le quieren freestyle leal si vienes conmigo nos vamos a caer al abismo y verás que me van a reventar no sé no sé tío tengo la canción de sinchar metida ellos se vienen no ellos se se replegan ¿y quién coño me está disparando tío? ¿quién me está disparando? los arqueos de Norrondo ya me tienen el agro que como me toque me tiran tío tiene mucho miedo todos adiós siente mucho miedo si me ven a aparecer me vienes conmigo lo vas a pasar muy bien y verás que te voy a reventar es que es que estoy lo quiso vale chicos arqueeros de Norrondo Dios mío vale si pasamos corriendo no hay problema y la cosa la cosa es escuchar y hay una manera de prevenir que nos revienten sí o sí y es que tenemos que perder el agro del de la izquierda ese siempre nos disparará pero en la izquierda no ese ya ha perdido el agro vale cuidado corre puto vale y saca el escudo pam bye 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 que he hecho es que no se ni como lo he matado creo que le he pegado una patadita le he dado así ah porque le he dado un golpecito con el escudo ay y donde se ha caído pues chicos nos pasamos la zona más difícil de Norrondo el resto es coser y cantar porque ya sé dónde está nuestra amiga la hoguera ya sé dónde está perfecto lo tenemos siéntate por favor ahí está bien ok oh my fucking god a ver que tenemos por aquí caballerete hola pam toma parry hijo puta y lo matamos de una si hacemos un parry lo matamos de una tío pero tengo que tener mucho timing a ver que me das amigo medalla de luz solar de verdad es un loot especial para un cierto NPC que te lo pide alguna cosa si vale ven si no sé que nunca para y no puede parar más cuando hay que conquistar aquí no hay nada soy todo un profesional que broma es una polla que no hay nada soy yo niña muy bribón con la armadura de javel toma mira que armadura mira que armadura me la pongo y me queda fenomenal a ver tenemos que mirar vale aquí hay un mímico vale con le vamos a dar mucha candela muchos golpes seguidos hasta que muera su uu uu garrote oculto garrote oculto ah es un garrote que está imbuido en oculto no así como garrote oculto guau una lecha de rey dragón que locura eh pero pesa 24 kilos guau garrote oculto aquí está vale es el mismo garrote al cual le podemos vale vale este garrote lo necesitamos creo durante nuestra aventura o un garrote cualquiera vale de momento tenemos este o sea que ya tenemos asegurado que tenemos un garrote el oculto si a ti tiene dragón es un gran arma eh pero no lo vamos a usar en este en este juego pero lo que sí que vamos a usar son estas dos cositas de aquí lleno de jabel armadura de jabel o sea se compre toda la armadura de jabel vale y guanteletes de jabel con las polainas de jabel así que bueno 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 se cambian las cosas por aquí eh se cambian las cosas vale vamos a ver una cosa super importante vamos a quitarnos esto y a ver mirad más o menos el rol es el mismo vale correr sí que es verdad que corremos más rápido eso ya está hecho así de por sí pero escúchame esto si yo me quito el escudo vale y me pongo todo el conjunto de jabel que es lo que pasa porque tenemos los dos anillos que nos proporcionan más aguante no sería aguante si más no más aguante englobado resistencia y y peso de equipo pues que nos da mucho peso el equipo y encima el aguante lo tenemos subido así que al modo de jabel y la que protecciones 92 56 54 lo recomiendo muchísimo para vuestra aventura para los cuatro reyes esta armadura va de puta madre 19,5 pam ahí tenemos eh de jabel pam 11,5 es que es muy pesada de jabel pam a ver ya lo tenemos todo eh ahora vamos a ver cuánto pesamos 58 de 129 o sea sería medio ay pues a ver realmente debe ser por el arma o algo pero a ver yo creo que que no está mal tampoco ahora lo que voy a hacer es hasta que no me suba lo suficiente el aguante que lo voy a subir un poquito más hasta que podamos ir más o menos bien con la armadura de jabel voy a mezclarla con la armadura de caballero de plata que ahora la vamos a conseguir en breves vale no os preocupéis eh vale un segundito si el escudo el escudo de emblema de hierba a ver el rol es el mismo ahí ahora realmente soy un puto tanque eh las cosas como son soy un tanque pero vamos que si soy un tanque pongo el escudo y me atraviesan esto los que me atraviesan soy poderoso soy poderoso ehm nada eh esta puerta es muy importante pero no sale a este lado vale la tenemos que abrir nosotros Guchi chicos vale es ahí chicos vale por aquí subiéndote dos cosas pero no nos importan de momento lo que nos importa es quitaros esto para no pesar nada de nada y ¡sap! me ha sido la puta primera que bueno que rico vale eh javel 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 ahí está estoy preparadito aquí dentro tenemos un demonio de titanita porque no nos da la titanita que nosotros necesitamos así que vale y por aquí tenemos una ida más rápida para no tener que hacer siempre el salto ¿vale? vale pam y le metemos la espada lo tenemos al suelo y cuando se intenta levantar le pegamos ya está tampoco tampoco es para mucho pam mierda no mierda tarde 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 pam ahí está dos bien no son nadie estos caballeros no son nadie abrimos la puertecita ya estamos aquí otra vez y sobre todo vamos a abrir esto y esto nos da chicos y chicas el conjunto del yermo de caballeros planteados que me parece el de caballeros planteados el más guapo de todo el juego chicos mirad que puta pasada pam wow vale a ver vamos a irnos cambiando hostia no eso sigue siendo lento los yermos o todo lo que sea ¿vale? hasta que podamos hacer un roll un poco más rápido eso sigue siendo demasiado quizá sigue siendo demasiado ¿en serio? es que ¿en dónde? bueno haría que pusiera como en el den ring cuando vas de verdad sobrecargado pero bueno aquí te pone 39 con 8 realmente no hacemos un roll tan lento ¿no? y correr como corremos más o menos corremos porque claro no es lo mismo casi con con la armadura de Hubble no no creo mirad esto ¿vale? de momento podríamos llevar esto de momento eh ahí también ahí también hacemos no no ahí ha bajado ahí ha bajado bueno pero ¿dónde es cuando baja? a ver 30 con 5 ¿vale? aquí es rápido si podemos el de Hubble ahí lleva lento que sería 38 pero con esta y aquí tenemos 30 con 5 y si ponemos guantes y ahora pesamos 36 vale yo les aporté de 35 una cosa así cuatro rebatas doradas uno con dos vale ahí nada esto sigue siendo demasiado pesado quizá por la falda pam demasiado pesado bueno negro es que a ver ¿cuánto pesamos? 34 un poquito menos quizá vaya 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 es que que pesa menos que esto ya apaga y vámonos ¿no? no pues tendría que llevar por ejemplo llevo ahí va rápido ahí va a estar bastante rápido vale ahí llevamos esos dos que van bastante bien empezamos 30 con 4 esto y si lo cambio por este que es un poquito mejor ¿qué pasaría? por ejemplo seguimos yendo rápido ¿vale? y este que ya pesa un poquito más ah ahí voy lento vale vale se ha notado se ha notado bastante vale cuadro duro y ahí estamos 32 o sea que es entre 30 31 ¿no? vale 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 ok voy a dejarlo ahí como estaba tenemos bueno unas buenas defensas ¿no? sí y llevamos un arma que nos permite o sea una armadura que nos permite pam pam ahí rodar bien pues yo creo que vamos a ver cuánto nos cuesta subir al siguiente nivel para no ir con 14.000 almas ¿vale? ¿cuánto nos cuesta? 25.000 voy a metarme todas las almas que tengo casi todas a ver dice que pam miradme el caballero ¿qué me das? 8.000 bien vale pues entonces solo necesitaríamos una de estas quizá a ver ¿cuánto me das? creo que no vale son casi 26.000 pues otra otra de estas la verdad otra de estas ya está lo hacemos pam y ahora sí vamos a subir más el aguante para que suba más el peso del equipo para poder llevar más peso del equipo no para que suba más el peso del equipo para eso la armadura ya vale hay mucho feo con este vamos a sacar el escudo ay dios mío vale es que cuando no cierta ni una te empiezan a dar y a dar y a dar y eso puede ser un poco feo de hecho que no vamos a cualquier cosa bueno no espera vamos a ir antes quizá vamos a ir las titanitas centellantes que tenemos no esto sale aquí es que ¿sabes qué pasa? no voy a vencer a un señismo con estas potis la verdad tengo que ser realistas muy realistas además tenemos que meternos un par de humanidades solo solo un par amigo el objeto uy vamos a las 17 imagínate que lo haces como vuelves atrás en el juego no puedes anular hueco si vale anulamos hueco vale somos humanos y ahora vamos a avivar la llama si entonces tenemos 10 estos más 4 el máximo creo que es más 7 en el juego y yo voy a llegar a tener más 6 dentro de todo es que me suena que debería tener más 5 pero no sé si serán para no ellas mías quizá vale estoy diciendo 10 de tiempo me voy a matar vale cuidado correr yo voy a sentar en la hoguera porque es que si no esto va a ser un descontrol completo y esto no lo queremos vale si no nos sale bien este fatal por favor el timing por favor que ahí estás pum como sienta esto en el pechito vámonos ya vamos a correr corre 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 amigo corre que eres humano los humanos tienen que sobrevivir por aquí vámonos vámonos nos está persiguiendo todavía que puto amo que puto amo como decías en su pueblo vale para ir al guerrero deberíamos ir por el otro lado pero no es para nada lo que queremos hay mucho cuidado yo querría abrir la puerta la verdad que luego a lo mejor no vamos por aquí pero me gustaría abrir la puerta ya está me gustaría abrir la puerta siempre lo suelo abrir por si acaso luego quiero venir por aquí vale vale mucho cuidado porque tenemos aquí caballeros tenemos de todo todo lo que nos quiero hacer daño está por aquí mira el tío se vuelve para atrás adiós vale vamos a a Orsten y Smoke ya cuidado que nos están disparando flechitas de arqueros caballeros así que mucho cuidado voy a poner el arma el de estos dos manos y pam ok Orsten y Smoke un combate difícil cuanto menos la verdad tenemos que usar mucho los pilares sobre todo el inicio sería mejor ir a a por Smoke solamente me gustaría hacerle un parry rápidamente vale parry no me van a reventar me van a reventar correte correte ya me pega me pega vale ok a ver vamos con una armadura semi aceptable la verdad pero tampoco pienso que no es nada del otro mundo no podemos hacerle parry no podemos hacerle parry vale 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 wow voy a morir eso era de morir chicos eso era de puto morir correte dos veces pam salte salte vale ahí está que viene que viene que viene el gordillo vale no es que no he podido pararle con el escudo hay un texto ok ese era el otro que quería tener marcado vale cuidado bien hagamosle venir al gordillo pero pam pam esquivamos y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ahí vale vete aquí pam y el otro que vale cuidado viene vale cuidado que está el gordito por ahí tocando los hueveles no podemos pegarle más de una hostia prácticamente al tío este es que no nos sale no nos sale de dentro vale bien hostia no se que me pegaría a través de todo la verdad que no pam pam me curo salta y pega wow no no el timing malo y viene el gordillo corre vale vale wow 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 vale se pone aquí delante del gordito para que no le pase nada por supuesto él sabe él sabe como tiene que protegerse ven ven va te estoy esperando cabrón a ti no gordillo al otro bueno lo vamos a llevar tranquilamente para que vengan eso es para que venga al otro no a este si puede ser a ver hay muy bien eso es muy bien de alejarte me cago en tu papá hola venga uno de los dos me tenía que tocar porque uno ha pegado el martillo y el otro me dispara con un rayo vale perfecto vale ahí está me cago en tu papá en tu papá gordillo uuuh guardo ya no menos mal pam so otra curación me da igual no 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 ahí me pega que ahí me puede pegar a través del del esto vale pam pam no es que estoy perdido pam un golpe no como ha podido pasar eso vale cuidado es que ahí me he flipado podría haberme reventado es que es muy lenta tío me cago en la puta wow si si y vuelve para atrás el tío está bien programado un golpe más bien bien y el otro no nos pega jajaja bien a la primera llegamos ya a esta parte bien pensaba que me van a dar más problemas menos mal wow están durísimos tío uuuh vale vale el verdugo lo revienta y se queda con su poder bum ahí está ahora tenemos que mirar mucho de guardar de guardar las distancias vale de ser sobre todo los pilares vale ahí está si queremos pegar una hostia la pegamos sin ningún tipo de problema pero nada más pues el tío se ve que es como muy pesadito veis en plan cosas de estas pero nosotros vamos a usar constantemente el pilar vale vamos ven ven tranquilo no te tires tan atrás vale llevamos casi la mitad de la vida este tío se hace bastante easy si no tenemos fallo por supuesto lo mejor es a ver ir rápido por ejemplo este golpe no sirve de nada contra él pero no sé si que serviría en el caso de que bueno de que uh a por él es que es un titán es un titán pero cuidadito cuidadito con lo que lo hacemos vente vente tranquilo no te preocupes vale es nuestro prácticamente hostia no le he dado no le he dado vale seguimos me debería de curar quizá no lo sé supongo que sí vale pam ah vale me ha dado como con el rayo ¿no? pam vale ahí me ha dado ahí sí me ha dado 100% esquivamos nos vamos aquí vente esto por favor y bueno queda lo que queda queda lo que queda queda esto un segundo golpe que no nos dejan dar pam ¡hecho! un single smoke han muerto venga y en 40 minutos madre mía muy muy bien incluso creo que mejor en la primera partida la primera partida estaba gritando me mataban todo el rato bien 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 joder ok muy rico papo y con 50.000 almas que se dice rápido 52.000 almas vale pues vamos a recuperar esa vasija y ahora podemos viajar entre todos entre todas las hogueritas y podemos ser ya ese frasco de estos más 5 y quedará muy bonito ahí está este debo en la hoguera por supuesto casi que me voy a petar el alma de de smoke pam ¿cuánto me das? 12.000 oh yeah vale y vamos a subir de nivel ¿cuánto podemos? vale 26.000 2 casi en el 70 ahora sí es en el 69 ese numerito que nos gusta tanto aguante pam vale ya tenemos peso de equipo 135 de energía un montón ya creo que no la vamos a usar tanta pero bueno lo que importa es el peso de equipo porque va a tener en conjunto vamos allá chicos un momento muy importante e impactante en el juego me acerco me acerco las hijas señor ahí está bien bien y creo que esta si tú le tirabas ciertas ciertas cosas como por ejemplo los cuchillitos estos de aquí ¿te daba algo? no sé seguro bueno te da la cinemática que ya está bien se vuelve todo con más oscuro moriréis cuando se ponga el sol en Anor Londo y se acabe por el sol chicos ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? vale pues acabamos de hacer que se haga de noche completamente ok ya tenemos esta hoguerita ¿vale? en la que no vamos a subir de nivel pero de momento bueno si ¿qué coño? podemos transportarnos a Anor Londo ¿vale? y cuidadito con esto porque espera es que no sé si podemos imbuir el arma no sé si podíamos la verdad porque en todo caso sería bastante interesante antes de matar a nadie ¿cómo? he dicho que se haga de noche y por lo tanto no me jodas que yo no estoy a esos soldados ahí hostias vaya le he cagado chicos no puede ser no puede ser ¿y dónde está el alma? oh oh yo no sé yo no sé la verdad me tendré que informar porque esto la primera vez que me pasa me cago en la puta ¿por qué? ¿por qué me ha tenido que pasar esto tío? joder me cago en la hostia menuda mierda tío menuda puta mierda tío de verdad o sea vale se hace de noche los dormidos son más difícil no sé qué pero ¿dónde coño está? la amiga o el amigo no sé tío un dormido de titanita titanita grande luego de piedras así elementales no esto no no sale aquí ¿no? menuda putada tío menuda puta putada de aquí podríamos viajar a no tenemos nada de esto ¿no? es que no no lo entiendo hija del caos no podemos a ver está todo el enlace de fuego que tenemos que poner la vasija súper importante no olvidarnos de eso hostia tío pero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos para que no sea así esto tío? vale esto es normal este sitio se ha quedado tal cual normalillo ¿vale? pero a ver vamos a poner la vasija que cuidado porque ahora tenemos al amiguito este aquí aunque hay un truquito que es tirarnos por aquí directos así es más rápido vale y ahora en el altar del enlace de fuego un sitio muy chulo vamos a colocar la vasija del señor ahí está que la llevábamos en el bolsillo por cierto por si acaso me lo preguntáis es que el maduro más raída dios santo vale ahora ha llegado el momento de las matar ¿ves? se abren las puertas esta es la de Nito esta es la de Seat del Descamado esta es la de el lecho del caos y cuantos reyes ni se ve pero bueno está vale cuantos reyes está vamos a descansar en la vasija del señor tal vale de hecho nos podríamos estar de transportar vamos al centuario del enlace de fuego no hace falta subir con el bicho otra vez pero bueno chicos ¿qué os ha parecido? el episodio de hoy hemos hecho esto pero el siguiente lo que haremos son dos cosas restableceremos el orden de todo vale en plan para podernos hacer con ese alma porque es que si no de verdad no sé cómo podemos hacerlo eso primero y segundo vale lo que haremos también es ir a por el primer de los jefes grandes y si nos da tiempo por el segundo vale así que chicos dale like si os ha gustado comentad lo que os de la gana suscribiros pero muchísimo más nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima